3. Iñaki Urdangarín pactó con Juan Carlos I su entrada a prisión a cambio de poder tener la vida solucionada. Iñaki Urdangarín ha conseguido rehacer su vida muy lejos de la infanta Cristina. Así, el ex yerno de Juan Carlos I ya habría superado su dura etapa en la cárcel, donde pasó nada menos que cinco interminables años. Sin embargo, Iñaki no habría pasado por ese mal trago de manera gratuita, sino que tal y como explica el portal Emblau, pudo haber llegado a un acuerdo con Juan Carlos I, un acuerdo con el que Urdangarín habría negociado su encarcelamiento, a cambio de tener la vida solucionada con una sustanciosa suma de dinero. Algo, que también beneficiaría a su actual pareja, Ainhoa Armentia, con la que incluso se plantea pasar por el altar. Es evidente que tanto Iñaki como Ainhoa tienen grandes planes de futuro, y ahora que el ex duque de Palma ya ha firmado el divorcio, ambos son libres para llevarlos a cabo. Aunque, en su momento, Urdangarín debió pagar un alto precio. Ya que el paso por la cárcel le pasó una gran factura tanto a él como a sus hijos, Iñaki Urdangarín ni siquiera se lo pensó a la hora de sacrificarse por la infanta Cristina, que también estaba implicada en el caso Noos. Y es que el rey Juan Carlos le prometió a su exierno un gran beneficio económico a cambio de salvar a su hija. Un trato que el ex duque de Palma se vio obligado a aceptar, demostrando de paso que la justicia no perdona a nadie, ni siquiera al yerno del rey. Tras obtener su libertad, el emérito se vio obligado a cumplir con su palabra. De ese modo, Iñaki Urdangarín ha podido embolsarse 2 millones de euros y un sueldo de 25. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!